Seguimos Rosa y nos toca la pregunta 15. Ya nos van quedando menos, evidentemente no nos van a quedar más. Pero vamos por la número 15. Y la número 15 la envía BFM, corazón, arroba Lovers9. Y nos hace también varias preguntas. Nos dice, ¿qué os pareció el final de la sexta temporada? ¿Le daríais otro final si pudierais? Entonces, esto nos vuelve a repetir. O sea, nos pareció perfecto, creo yo. O sea, sí, lo hemos dicho antes. Personalmente yo digo que para mí es un final perfecto. O sea, yo no hubiera cambiado absolutamente nada de ese... Bueno, sí. Yo sí. Hay una cosa que Rosa y yo hablamos. Una cosa que estuvo mal. Y es que Gideon se volviera otra vez bebé. Que lo entendemos porque evidentemente Bella no pudo disfrutar de su bebé, su primer bebé y tal. Y bueno, y Rampel también, ¿no? Con lo que pasó de Gideon, perdón, de B y tal. Pero es que somos tan fan, tan fan de Gideon, de adultos, que nos duele en el alma que dijimos, ¿pero qué hace otra vez el bebé ahí? Que no queremos al bebé, queremos al adulto. Con la suerte va a aparecer en un episodio, en el 4 concretamente, que va a salir Emily de Rami. De la séptima temporada. Y estamos súper contentas porque va a salir otra vez Giles Mati, que se llama el actor, que interpreta el video. Entonces, ¿cómo se puede...? Perdona, me ha dicho un... que te corte. A mí es que me ha parecido injusto porque, a ver, ¿por qué a él lo vuelven bebé y Emma tiene que convivir con sus padres ya de adulta? No la volvieron bebé. Claro. Claro. No, pues si está adulto, pues déjalo adulto. Eso sí. Si van a llevar bien al final, mira Emma con Blanca y con Dini. Si llevan bien, o sea, una familia, sus padres, cogerlos. ¿Qué problema había? Ninguno. Deja al pobre Giles ahí, pobrecito. Bueno, sí. Totalmente de acuerdo, vamos. ¿Y si le daría otro final si pudiera ir? No. Yo, bueno, cambiando lo de vídeo, que también lo veo un poco a ver, que es porque nos gusta mucho el personaje, pero realmente fue un final perfecto. O sea, le pegaba que fuera un bebé por eso, por el tema de Bella, de criar un bebé y tal. Y yo no le daría otro final. Para mí fue un final perfecto. Sí. También opinas lo mismo, ¿no, Rosa? Y la siguiente pregunta dice que si pudiéramos vivir un episodio en bucle, en plan el Día de la Marmota, ¿qué episodio y qué personaje elegís? Bueno, Rosa creo que va a responder otra vez lo mismo. A ver, yo elegiría el 15 de la sexta temporada. Y sería... Y sería Jasmine, obviamente. Obviamente. Bueno, para los que nos recordéis un poco, es el episodio donde Jasmine besa a Aradine y ahí Rosa pues sería... Sería la Dí. Sería Jasmine, quería decir. Por favor. Y yo... A ver... Me perdí un poco. ¿Qué episodio? ¿Tudieras un episodio en plan el Día de la Marmota, qué episodio y qué personaje elegirías? Es que en realidad es difícil para mí, ¿eh? Es que eso es lo que pasa que... Que es que me gustan... Aunque suene feo, me gustan mucho más los personajes. No es que me gusten más, es que como me gusta más el spin-off, pues entonces quizás sí que viviría en un episodio de... O sea, interpretaría, ¿no? Dice... Sí, pudiera vivir en un episodio. Sería, a lo mejor, de Wonderland. ¿Qué episodio? Pues no lo sé. Uno que haya besos seguramente. Anastasia sería, ¿no? Ah, sí, ya está. Pero no, realmente no sé, no sé, en verdad. No sé decir... Es que claro, como hay tantos episodios, son muchas temporadas, ¿eh? El musical y serías David, para hacer esa entrada. Eso, eso, mira, por eso voy a responder. Sería, sería... O sea, el episodio musical, pero sería Blanca para ver a David y decir... ¡Oh! Ese episodio, venga, con ese me quedo. Es así, conformista, voy a elegir ese, ¿vale? Venga. Venga, perfecto. Y seguimos, ¿no, Rosa? Seguimos. Con la pregunta ya, número 16. Y la hace... Jolly Roger, guión bajo, RD. Y su nombre es Jolly Roger, RD. Y hace dos preguntas. ¿A quién salvaríais si pudierais? ¿Y a quién mataríais? Vale. ¿A quién salvaría? A ver, yo aquí tengo dos. Yo salvaría a Graham y a Robin. Porque lo de Graham nos duró muy poquito el pobrecito. ¿Sabes? A mí me gustaba mucho su personaje. Me daba mucha pena y me gustaba la pareja con Emma. Es que luego llegó Agio, ¿no? Pero yo con Emma me gustaba mucho. Y es que duró tan poquito que no nos dio tiempo a conocerle. Por cierto, ¿había algún nombre de chip entre Graham y Emma? Nunca lo he sabido. Pues probablemente, pero yo tampoco lo sé. No lo sé, que no, ¿verdad? No se ha escuchado nunca un chip de ellos dos. O sea, la gente que vea el vídeo, si quiere mandar un nombre para ver si como quedaría y tal. Si a alguien se le ocurre algo, que lo envíe por Twitter o por Facebook. Eso. ¿Y a quién mataríais? A mí más que matar, me gusta lo que hace, por ejemplo, con Yasmin, con Yasar. Que no lo mata, pero que lo convierte en más tonto. Lo mismo que él hizo a más gente. Pero matar, matar, yo qué sé. Matar está mal. Matar no se hace. Matar está mal. Caca. Matar es caca. Matar es caca. Qué gracia lo que me pasa. Que mato a mucha gente y luego se arrepiente. No, déjalo. Claro. Que sí que hay villanos que se merecen su castigo, obviamente. Pues sí. Pero vamos con otro tipo de castigo. Pues eso, el de Jafar, por ejemplo. Pues sí, yo vino igual que Rosa. Yo, los dos que salvaría serían Graham y Robin, por supuesto. Sobre todo Robin, porque tiene más historia en la serie, por supuesto. Pero tampoco mataría a nadie. O sea, ya los que nos me gustaban, que lo dije antes, que fueron Tamara y Greg, ya tuvieron su propio merecido. O sea, ya se murieron, los mataron. Así que, bueno. Pero realmente no hay ninguna persona que digo, tío, debería morirse. No, o debería morir, ¿no? No, no hay ninguno. Yo creo que no. Matar caca. No hay que matar. Matar está mal. Matar está mal. Eso me ha hecho gracia. Matar está mal. Vale, pues nada. Siguiente pregunta, Marichu. Siguiente pregunta. Bueno, la número 17. Pato Urriat Urrutia. Manda unas cuantas preguntas. Y su nígue es arroba surrutia 546. Y la primera pregunta que manda es, si pudierais cambiar algo de la temática de What's Up on the Time, ¿qué sería? Pues realmente de la temática en sí no cambiaría nada. Porque, o sea, lo que es la Sencidad de la Serie nos encanta, ¿no? Pero sí que lo único que cambiaría sería eso. Lo que hemos dicho antes, que no lo repetimos un montón. Pero que finalicen todas las historias que abren. Si abres una historia, terminada. Eso es lo único que yo cambiaría. No es de la temática, porque de tema. O sea, la temática es Disney y cuentos de hadas. Que también hemos dicho que incluyen otros cuentos como Frankenstein o Jekyll y Mr. Hyde. Pero de temática yo ahí no tocaría nada. O sea, está bien. Está perfecto. ¿Y tú, Rosa? Por eso, yo sí que yo tampoco, de temática no tocaría nada. Para mí el tema que tiene me encanta. Pero sí que es verdad que metería más, por lo menos metería más peso a esos personajes que no son de cuento de hadas. Como Frankenstein, porque el Dr. Whale realmente no tiene peso en la serie. O sea, salen poquitos capítulos y no es importante, digamos, para la trama. Jekyll y Hyde han salido muy poco. Yo sí que esos personajes más, digamos, oscuros, más de libros que no son cuentos de hadas y todo eso. Yo sí que les daría más, más trama, más importante. Pero es lo único. Pero por mis gustos personales nada más. Claro. Y la siguiente pregunta es, ¿con qué personajes te gustaría pasar un día y por qué? Pues... Aquí sí vuelvo otra vez a lo mismo. Yo pasaría un día, o sea, un día me gustaría pasarlo por algún personaje de Wonderland. Y sería... Pues no sé, quizás, quizás... Quizás fuera... Sota, o sea, Michael Soka, que es el que interpreta a Sota o a Will Scarlet. O Cyrus. O incluso con Anastasia, porque me gusta la chica esa, me gusta bastante. O con Sophie Long, ¿no? Que también es Alicia. Bueno, y ahora respondiendo un poco, sí, por la de Edase, pues... Con Regina, por supuesto, o con Garfio. Y bueno, ahora que estamos hablando antes del tema de Gideon, pues con Gideon. Rosa, lo tuyo es... Pero lo mío es que es lo de siempre, vale. Yo con Aladine. Ya está. Sigue, ¿qué pregunta? Con Aladine? Bueno, que también me gustaría con Rampel. Me encanta también, a ver, aparte de Aladine, que me encanta y que estoy enamorada de él. Me encanta Rampel y cómo lo hace Rodolfo Long, o sea, para mí es que es el gran personaje de la serie después de Regina, o sea, a ver. Pues sí. Pero sí, pero Aladine. Pues sí, eso. Otra pregunta que nos hace es, ¿cuál es tu capítulo favorito de What's Up on a Time in Wonderland? Mira cómo estoy yo ahí con Wonderland, que he dicho ya, y What's Up on a Time in Wonderland. No, What's Up on a Time ya seca. Pues lo hemos dicho antes también, el de Rosas es el 6x5, ¿no? No. Ah, no, bueno, no, aquí cambia, aquí cambia. Vale, pues respondo yo primero que lo mío es sencillo, que, perdón, pero el mío es el musical. O sea, ya está. Vale. El mío, a ver, me encanta Aladine, es mi personaje favorito, es que mi otro personaje favorito, muy de cerca, es Rampel. Y me encanta el 12 de la primera temporada, Skin Deep, que aquí en español es... A flor de piel. A flor de piel, que es cuando se conocen Rampel y Bella, cuando se enamoran, es que es una historia súper bonita. Y me encanta, me encanta ese capítulo, que lo he visto un montón de veces. Es muy bonito, la verdad es que sí. Y para los fans de Rampel, como eres tú, por ejemplo, es el comienzo de todo. Claro. Claro. Seguimos con otra pregunta de Paturri Urrutia, me cuesta pronunciarlo. ¿Cómo te gusta más Regina? Y pone emoticono en plan de buena o de mala. Yo personalmente, a mí, yo soy más de Regina buena. O sea, a mí me gusta, me encanta cómo hace David Queen, pero yo soy más de la evolución de Regina buena. O sea, a mí me gusta que Regina sea buena. O sea, una villana, digamos, pero con los villanos. No sé si me entendéis. Que sea mala con los malos, pero que ayude a los buenos. O sea, yo soy más de... ¿Cómo sería? Si David Queen es malo, sería el Goodwin. Goodwin. Goodwin, pues eso sería yo. Yo igual. Yo prefiero a la rellena buena. Sí, ¿no? Sí. Y la última pregunta que nos hace es de la serie, ¿qué te gustaría que fueras real? ¿Qué te gustaría que fueras real? Mira las habichuelas estas. Que hacemos sí y nos podríamos ver cuando quisiéramos. Sí. Me gusta, me gusta. Esa opción me gusta. ¿Te gusta, no? Sí. Sí. La verdad que es un buen área bastante. Pues sí. Eso sí que me gustaría, ¿ves?